Duelo por equipos Agentes tienen permiso para contactar Lanzo adhesiva Hemos tomado el control Estamos perdiendo ¡Conmocionadora! Baja confirmada Tenemos ventaja Blanco confirmado UAV a la espera UAV aliado en camino Atención, UAV enemigo en camino Granada, muévanse Llegamos a su posición ya mismo Atención, paquete de ayuda enemigo en camino Una baja UAV de respuesta enemigo Radar desactivado ¡Conmocionadora! Cambio 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 ¡Patrulla enemiga! Recargo Baja confirmada Recargo Voy a recargar, espere UAV a la espera Granada, ¡largo de aquí! UAV en camino Relámpago a la espera Llegamos a su posición ya mismo Coordenadas para el relámpago recibidas en camino ¡Venga, ¡vamos! Tres bajas Despliegue de MQ-27 Dragon Amenaza neutralizada Firmado Dragon Fire aliado desplegado UAV a la espera Estamos ganando UAV aliado en camino Relámpago a la espera de coordenadas Nuestro sensor detecta... Relámpago aliado en camino UAV aliado en camino Un lanzamiento de Dragon Fire listo MQ-27 Dragon Fire aliado desplegado Conmocionadora 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 Objetivo cumplido Buen trabajo Eliminado Conmocionador Loz mantiene conmocionadora Segunda Ra Ondo Exato Sua